La comunidad latina tiene las tasas más altas de COVID prolongado o Long COVID de acuerdo a las cifras de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC. Pacientes con COVID prolongado experimentan síntomas persistentes que pueden incluir fatiga, dificultad al respirar, ansiedad y disfunción cognitiva. El virus del COVID se puede contraer varias veces y con cada nueva infección sube la probabilidad de contraer el COVID prolongado. No bajes la guardia contra el virus. La mejor protección es la vacuna del COVID y su dosis de refuerzo. Protege tu salud y la de toda tu familia. Ponte la dosis de refuerzo.